Santiago, y ya vamos concluyendo con el tema también que menos está viendo, no hablabas tú del tema del Ministerio de Transportes, pero también hasta el Ministerio de Educación en el ojo de la tormenta, aunque la vacancia le ha quitado un poco de luz. Fátima, hoy estuvimos con nuestra compañera Paola Bazán cubriendo la reapertura de clases en un colegio en el Agustino. ¿Y qué pasó, Fátima, en el colegio de las Praderas en el Agustino? La reportera Paola Bazán, reportera de Latina, se acerca a preguntarle al ministro Carlos Gallardo, al ministro de Educación, pero se encuentra con una portátil que hacía ruido a los periodistas cuando hacíamos las preguntas incómodas. Estos momentos ya son un clásico en el gobierno de Pedro Castillo, pero hemos cortado un momento exacto donde intentan esta portátil, intenta ser bulla cuando Paola, nuestra compañera, hace preguntas al ministro. Después empiezan a insultar, un momento nuevo de incomodidad entre funcionarios de gobierno y los periodistas. Vamos a ver lo que pasó esta mañana en el Agustino. Perdón, 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 perdón. ¿Cómo voy a aprobar esos insultos? Les estoy diciendo que se detengan, estamos en una situación sumamente constructiva, no default. Por favor. Por señora, ¿qué es lo que pasa? ¿Nos están ayudando? Preguntar la acción, lo que está haciendo el ministro, no de las cosas, lo que tiene que hacer. Están ayudando, nos están ayudando a discutir. Están insultando continuamente a la prensa. ¿Qué tiene que decir? ¿Rechaza eso? No se entiende, ¿no? Ayer me acuerdo que Valdemar Cerrón dijo una cosa, luego dijo que no dijo lo que dijo y que todos estaban malinterpretando. Hace un momento veíamos una primera toma que el ministro dijo, no, sí, yo les estoy diciendo que se detengan, y a continuación dicen, no, yo no he escuchado nada. Y es un momento, Fátima, en el que estábamos cubriendo una buena noticia, la reapertura de un colegio, cómo estaban retornando a clases los chicos, y los periodistas aprovechan para preguntarle cosas políticas al ministro, pero había este grupo de profesores que no quería que le dan preguntas incómodas al ministro y terminaban insultando a la prensa. Decíamos otro momento más del gobierno de Castillo en contra de los periodistas. Esto ya es un clásico, y nuestra colega Paola Bazán, por cierto, ya está acá, ya está preparando su informe, va a contar esta noticia positiva, pero en este momento no queríamos dejarlo pasar, porque tú estuviste la semana pasada en una reapertura también de colegios, y se dio en normalidad, se dio más bien en un ambiente de intentar reactivar la educación en los chicos, recuperar los aprendizajes, pero no había una portátil como esta vez, ¿no? No, no, pero bueno, esas son las cosas que suceden, allí también es importante el liderazgo, Santiago. Muchas gracias, como siempre. Gracias a ti.